Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo mazo de control, que últimamente en estándar se ven bastante poco y además un mazo adaptado ya a la nueva prohibición del gancho carne, porque es que ni siquiera llevamos el color negro. De hecho, jugamos una baraja Temur, es decir, roja, azul, verde, de control, también con elementos de rampeo y con hechizos muy poderosos. Imagino que lo que más os llama la atención, efectivamente, es el titán de la industria, que aunque tiene un coste triple verde, no va a ser mucho problema. Tenemos mucha generación de maná, tenemos muchas formas de generar incluso fichas de tesoro y cosas por el estilo, así que podremos jugarlo sin problemas. Es nuestro auténtico finisher, nuestra auténtica win condition en este mazo, y todo demás van a ser elementos de control fundamentalmente, contra hechizos, anticriaturas y robacartas. Rojo, azul, verde, un mazo muy bonito, cambia un poquito el estilo habitual de la mayoría de mazos que nos encontramos en el formato, así que eso os agradece un montón. Y por cierto, por supuesto, no podemos dejar de llevar fábula de rompespejos, puesto que al no ser legendario el titán, el kikiyiki podrá copiarlo, lo cual es una burrada, porque el titán no hace falta que lo explique. O sea, por 7, un 7-7 alcanza roja, no llama la atención, pero a partir de ahí sí llama bastante la atención, porque de 4 opciones tienes que elegir 2 de ellas cada vez que entra en juego. Así que la copia que pones con el kikiyiki, vuelve a disparar la habilidad y eliges o ganar 5 vidas, o poner un 4-4, o destruir artefacto, o destruir encantamiento, o poner un contador de escudo sobre cualquier criatura que controles. O sea, un montonazo de cosas. De hecho, son 5 opciones, si lo pensáis, porque destruir artefacto o destruir encantamiento ya son 2. Bien, todo lo demás, pues un poco ya de control, contra hechizos, anticriaturas, etcétera, etcétera. Anticriaturas no llevamos muchos, pero son suficientes. Una sobretensión, chispita rápida y eficiente, ya sabéis, o 2 daños o 4 si sacrificas artefacto, versátil y bastante adecuada. Llama desgarradora que mata a Seoldreds, es una opción muy buena. Olvídate de que sea espíritu o no espíritu mata a Seoldreds y también mata a Prince Walkers que han subido a 5 contadores de la etad, a velocidad instantánea, por solo 3 de mana, merece la pena llevarla. Fuegos de la victoria es algo parecido en este mazo, que siempre vas a tener muchas cartas en mano. Es un instantáneo que, pagando 5 de mana por él, vas a robar carta y va a matar prácticamente cualquier cosa, o por 2 de mana va a matar cualquier cosa. Realmente muy, muy bueno, instantáneo también, por supuesto, y una copia de Erosinar, pues porque hay bastantes artefactos y en algún momento puede ser útil, ¿no? A partir de aquí, pues un montón de contra hechizos. Contra hechizos así llamativos. Esparcir la esencia contra criaturas. Golpe altanero contra hechizos de coste alto. Sobre todo hacer desaparecer es el más importante, porque es el que más veces vas a jugar en una partida, por si damos 3 copias. Negar un par de copias para contrastar los hechizos clave del rival. Y con eso tenemos, digamos, un buen surtido de diferentes contra hechizos para diferentes momentos de la partida. Roba cartas. Bastante variados y buenos todos ellos. Por supuesto, destruir bancos criminal, porque está súper de moda. Lo jugamos prácticamente todos los días. Es incoloro. Como el metajuego está muy lento. Esta es una carta lenta, pero como el metajuego está lento, está nadando en su esencia. Y el destruir bancos criminal roba cartas y luego se convierte en una criatura. Bueno, criaturas desde el principio, si quieres, siempre que la tripules, ¿no? Pero a largo plazo, pues bueno, te va a aportar una buena criatura, ¿no? Exploración conjunta. Que he quiqueado, o sea, estimulado, pero mejor dicho en español, estimulado. Te va a permitir jugar una tierra adicional ese turno. Y eso es, bueno, poner en juego una tierra ese turno. Y eso es muy importante para rampearte y jugar los titanes antes de tiempo. Y una copia de escrutinio de plata que lo puedes jugar pronto en la partida. Es decir, por 5 o menos a velocidad instantáneo y robar 3 cartas o menos. Pero también si la partida se alarga y juntas mucho maná y haces, uy, escrutinio de 8. Uf, me robo medio mazo con esto, ¿no? Una cosa que es bastante bruta en cuanto a ventaja de cartas. Luego tenemos dos cartas de desarrollo que son. Ladrona de joyas no es nada mala. Por 3, un 3-3 vigilancia roya. Como pega 3, puede, por ejemplo, tripular un destruyobancos. Y además te pone una ficha de tesoro para rampearte, para meter antes en mesa el titán de la industria. Y rastreadora de puente espino, otra criatura de calidad, de desarrollo de partida, básicamente. Pega 4, pues solamente 3 de maná. Tiene vigilancia y esa ficha de pista, al igual que la ficha de tesoro, no son solamente buenas por sí mismas. Una por dar maná y la otra por robar cartas, sino porque además funcionan bien, pues por ejemplo, con una sobretensión. Por poner un ejemplo cualquiera. Luego el pack de tierras típico azul-rojo-verde con las tierras legendarias de Kamigawa, por supuesto, haciendo veces de isla, llanura... O sea, isla, pantano, joe, isla, montaña y bosque, que lleva el mazo y un montón de tierras dobles y triples para poder jugar todo este arsenal de cartas. Bueno, vamos a jugarlo en ranked. Es un mazo que se ve muy, muy, muy poquito. Yo creo que la gente lo está infravalorando y realmente me parece que es uno de los mejores mazos del formato. Bueno, vamos con la primera partida y me gusta porque tenemos aquí en todos los turnos, además de que tenemos un poco respuesta contra todo, ¿no? Anticriaturas, ventaja de cartas, una buena criatura, el kikiyiki que es que lo hace todo... Así que una mano bastante ideal. Vamos a salir con la montaña porque si el riba juega algún tipo de mazo agresivo con criatura de primer turno, se la vamos a freír. Y si no, pues tampoco pasa nada porque tenemos tierra enderezada en los dos siguientes turnos. A ver si no nos hace horadar el hechizo. Considerar en respuesta, vale, nos enfrentamos a una monoblutempo. Un emparajamiento muy complicado para nosotros. Cualquier mazo lento como el que estamos jugando va a sufrir contra mazos monoblutempo de ese estilo. Básicamente te va a contrarrestar todo lo que juegues, ¿no? Bueno, yo creo de todas maneras que voy a intentar meter presión. Es decir, si tenemos una buena criatura en mesa, va a suponer un problema para él. Sobre todo si lo pillamos sin counter. Uy, lo hemos pillado sin counter. Vale, vamos a tripular. Vamos a tripular y vamos a atacar. Una de las claves para ganar a monoblutempo es poder meter presión desde el principio. Meter una criatura en los primeros turnos, que sea relevante, y poder atacar todos los turnos con ella. Y va a ir bajando sus vidas, de modo que él será el que tenga que tomar medidas para frenar tu ataque, ¿no? Tendrá que girarse, y cuando se gira es cuando le puedes clavar tus hechizos poderosos, ¿no? El problema de las monoblutempo es eso, que es que si no metes presión desde el principio, ella sí te va a meter una criatura pequeña de coste 1, 2, 3, y luego te vas a comer 50 counters seguidos y no vas a poder llegar a jugar nada, ¿no? Creo que este comienzo es bastante bueno para nosotros. Pinta bien la cosa. O sea, nos hemos quedado atascados de mana, lo cual no me gusta mucho. Pero puede que podamos hacer algo, ¿no? No voy a... Podríamos robar carta con el destino de bancos criminal a ver qué sale. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tenemos un pequeño contrahechizo contra alguna cosa. La sobretensión también que podemos utilizar hasta hacer 4 de daño. Entonces, bueno, como tenemos un par de bazas y si no hace nada, ya sí, robamos carta con destino de bancos criminal. Lo que digo, él tiene la presión. Está obligado a girarse, ¿no? Para frenar este 4-3 o este potencial 4-4. Es una partida muy complicada, pero hemos tenido la enorme suerte de que cuando hemos jugado esto en nuestro tercer turno, el rival no tenía contrahechizos. Y eso puede que nos dé la vida. Vamos a ver qué ocurre. Aquí robamos, obviamente. A lo mejor nos sube la mano la rastreadora o algo, ¿no? Si no hace nada... Si no hace nada, 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 nada... Está perdido, lógicamente. Lo que sí puede ocurrir es que te la sube a la mano y luego ya a partir de lo contrario está todo. Entonces, por eso son mazos muy difíciles de ganar. Para mí es un tier 1 mono blue tempo y la gente la está infravalorando. No es una baraja en absoluto mala. Yo creo que aquí ya no me voy a girar más. Ahora soy yo el que se va a quedar enderezado con mi pequeño counter, mi pequeña chispita. Nos lo sube la mano en nuestra fase principal. Es un poco raro. Durante el ataque. Y... Como perdimos un land drop, se está notando bastante. Le voy a dar turno. No voy a girarme. Tenemos para robar carta aquí, robar carta aquí. Él sigue también robando cartas y cartas. De hecho, todo lo que tiras son considerar, impulso, sed de descubrimientos... No para. Y quizás el siguiente turno ya veremos si metemos la rastreadora de puentes fino. Pensad también en una cosa. Eventualmente esto nos va a poner una ficha que nos va a permitir tripularlo, ¿no? Eso también va a ser valioso. Eso va a ser interesante para nosotros. Así que podemos jugar un poquito enderezados. Y ya veremos si el siguiente turno le tanteamos algún contrahechizo con la rastreadora, con el kikiyiki o lo que sea. Quiero tener 5 de mana al menos. Poder tener 2 manas libres para tirar una esparcir la esencia. ¡Guau! Terror tolariano, ¿eh? Esos son palabras mayores. Es un problema para nosotros. Posiblemente no es contra el estrés, para decir la esencia. Y tampoco nosotros tenemos un follow-up muy fuerte. Es decir, como me he quedado atascado de mana, no vamos a poder tirar... Después el titán de la industria, por ejemplo. O sea, le queda un mana. No podemos hacer titán. Como mucho podemos hacer la rastreadora, pero es que solo pega 4. Esto tiene rebatir 2. Es un problema. Un problema grande. Kikiyiki es muy bueno. Pero no sé si es lo que necesitamos ahora. Vamos a jugar la rastreadora a ver qué hace él. Nada, nada. Porque tiene un mana azul, claro que va a hacer. Y él no creo que nos vaya a atacar. Porque la carrera de vidas ahora mismo está bastante a nuestro favor. Entonces supongo que se quedará enderezado. Vamos a seguir robando cartas a ver qué pasa. Y lo que sí podemos intentar es atacar con las dos criaturas el siguiente turno. E intentar tirarla sobre tensión. O sea, que nos bloquee y hacerle un par de dañitos extras. No es la mejor jugada. Pero un poco forzar la situación. Sigue robando. Bien, al menos ha girado un mana. No es mucho, pero ha girado un mana. Ataca. Vale. Es el no bloqueo más fácil de mi vida. No tendría... Bueno. No, no tendría sentido bloquear de ninguna manera. O sea, no tendría sentido intentar colar esta sobretensión ahí. Vale, nos da turno, ¿vale? Pues robamos carta. Aquí la buena noticia es que me permite atacar. Es raro incluso, ¿eh? Porque lo que decía, la carrera de vidas juega en su contra. ¿Tiene algún hechizo o tiene alguna esperanza en extinción para subirnos que atura la mano? Eso es casi evidente, ¿no? El token quizás nos puede subir a la mano. Efectivamente. Vale, le quedan tres cartas en mano y cuatro manas enderezados. El caso es que nosotros podemos atacar de gratis la carrera de vidas sigue a nuestro favor. De hecho, podríamos incluso hacer titán de la industria ahora mismo. No creo que fuese una buena idea porque nos comeríamos un counter. Ojo a este negar que puede ser crucial. Vamos a atacar primero. Ajá. Otra esperanza en extinción de su parte. Y yo creo que voy a negársela. Le quedan solamente dos cartas en mano. No le pueden quedar muchos counters. Lo que decía, por el tema de la carrera de vidas que está a nuestro favor. Podríamos hacer ahora, por ejemplo, la faula del rompe espejos. Posiblemente sea la mejor opción. Por tener otra criatura más en mesa que siga molestando. Que nos supone más ataque también. Y un bloqueador. Si lo viésemos muy crudo. E incluso una ficha de tesoro si llegáramos a atacar. Vale, roba al final del turno. Tres. Se descarta una tierra básica, supongo. Una isla. Efectivamente. Mucha ventaja de cartas. La verdad es que esa carta en ese mazo es buenísima. Y lo mismo, si no tiene así... Lo mismo ya no ataca. Lo mismo se lo piensa... Como mínimo pensárselo, ¿verdad? El rival no se lo piensa. Es un valiente. Nos comemos... No vamos a hacer doble block. ¿Cuántas esperanzas en extinción nos ha tirado? Tres, ¿no? Le queda una en el mazo. Y no creo que lleve más bouncers. Más hechizos para subir cartas en la mano. Podríamos haber tensado la cuerda a ver qué pasaba si hacíamos doble block. Con la sobretensión, además. Ah, no, pero esto tiene rebatir dos. El problema es el rebatir dos ahí. Cuatro cartas en mano y seis manas. Seguro que tiene algún contra hechizo. No podemos jugárnosla al titán de la industria. Así que vamos a descartarnos dos cartas. ¿Qué dos cartas? Yo diría que el bosque y el titán de la industria. Vamos a intentar ganar con las criaturas pequeñas que tenemos ya, ¿no? Ahí le quedan dos ataques para ganarnos. Vale, tenemos un contra hechizo. Eso son buenas noticias. Y tenemos dos, cuatro, siete de maná. Nada más. Son pocos manás. Más la ficha de tesoro. Ocho. Bueno, vamos a atacar. Si tiene la cuarta esperanza en extinción, pues me va a dar mucha pena. ¿Vale? Se pone a robar en su fase principal. Me descarté el titán. Espero no arrepentirme de haberme descartado del titán. Sí, tiene más. ¿Qué hacemos? No lo podemos... Bueno, por poder lo podemos... No, no podemos contrastarlo. Vale, nos lo subo a la mano. De acuerdo, no roba carta ni nada. Partida súper tensa. Vale, vamos a jugar simplemente destruy bancos criminal y robaremos cartas. Él tiene tres cartas en mano. Tenemos un pequeño counter, un montón de roba cartas. Bueno, pues robaremos. Podemos bloquear y hacer sobretensión. De hecho, el problema es que el rebatir dos es muy molesto. Vamos, otra vez nos lo comemos. Qué partida más complicada. Y como el terror toleriano nos ha puesto totalmente contra las cuerdas... Tripular no, perdón. Iba a robar. Robemos carta por aquí. Le vamos a baitear un contra... Uy, esta nos puede salvar la vida. Vamos a baitearle un contrahechizo a esto. Tiene cuatro cartas en mano. Si se gastas un contrahechizo ahí sería maravilloso. Una buena noticia es que esto tiene vigilancia. De modo que puede atacar y luego bloquear. Partidaza, ¿eh? Al final, no sé si conseguiremos ganar, pero la partida es una maravilla. Estratégica. Y fijaos con qué poquito el rival ha hecho tanto. Es que no ha hecho nada. Realmente solo ha estado todo el rato robando cartas. Bueno, sí, triple esperanza en extinción se ha notado bastante. Nuestro mazo Temur de control ha sido bastante midrange, ¿no? Bastante agresivo, podríamos decir. Vale, se gasta el contrahechizo. Lo cual no son malas noticias. El kikiyiki también puede bloquear. De hecho, tenemos dos bloqueadores, ahora que lo pienso. Tierra de turno. Con esto matamos esa cosa. Vale, vamos a atacar. Tiene que hacer algo, ¿vale? Él tiene que moverse porque representamos daño letal. Así que cuando se gire seguramente haremos llama desgarradora sobre ese territorio ariano con un counter en la mano. Ah, nos saca de fase. Nos intenta sacar de fase las dos criaturas. Cosa que podemos contra... Bueno, podemos, nos da igual. Podemos tripular el destino de bancos criminal. Es lo que vamos a hacer, yo creo. Vamos a tripular. Seguimos pegando de cuatro. Y aún así tenemos chispa para matar el territorio ariano. Y aún así tenemos counter para contrastar a alguna otra posible situación delicada o complicada o lo que sea. De modo que victoria muy trabajada, muy complicada contra un homo Blue Tempo que si nos llega a hacer Delver of Secrets de primer turno, bueno, teníamos la chispita para poder matarlo desde el principio, pero habría sido muy complicado. Bueno, venga, vamos a ver... Bueno, Blue Tempo era un pelín malo, ¿eh? O sea, yo creo que tiene las de ganar él. Hemos tenido la suerte de... En ese 70-30% de WinRid que tiene él a su favor, hemos ganado una de esas tres de cada diez partidas que deberíamos ganar contra él. Bueno, más o menos, yo creo que en principio es un pelín malo. Tú vas lento, le das todas las posibilidades del mundo al rival. No llevamos ni muchos contrahechizos ni muchos Removals, si lo pensáis no llevamos mucho de nada. Y aquí sale el rival, pero bueno, tenemos Removals, Removals y un par de criaturas. Esta mano es bastante floja, así... Y triple Painland. Esta mano es Mulligan, esta mano es Mulligan. Si llega a ser un mazo agresivo, nos come, ¿no? Vamos a quitarnos un Kikidiki. Y esta mano, bueno, al menos tenemos los tres colores. Mazo agresivo, uff. Os lo decía, la partida anterior, la mano anterior, quiero decir, que cambié. Hicimos lo correcto al cambiarle. Da igual lo que... Nos vamos a jugar esto para tener azul y rojo seguro el siguiente turno. Aunque yo creo que no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Si es una mono roja agresiva, ya hemos perdido. Y lo es, es una mono roja agresiva. Y encima sale agresiva, de verdad. Y no tenemos nada para matar esto, así que... Ya hemos perdido. Nos ha comido. No me puedo girar para hacer destruir bancos criminal. Tenemos que contrastar su siguiente criatura, si es que la hay. Esperemos que la haya, para al menos aprovechar el turno. Si no juega criatura, habríamos perdido el turno en nada. Bueno, ya está, ya hemos perdido. O sea... Afortunadamente no hay muchas mono rojas agresivas en el metajuego. Bueno, podríamos romper el grabado de Kumano, pero prefiero contrarrestar esto a contrarrestar algo genial. Espérate que no tenemos tierras tampoco. Vea, jugamos la siguiente partida. Paliza terrible. Ha salido él. Nosotros hemos hecho mulligan. Ha salido súper agresivo y no teníamos ninguna respuesta. La primera mano era mala. Tres pain lands. Y tampoco era la gran cosa la mano, ¿no? Y la segunda mano, igual. Mala, lenta, también tenía alguna pain land. Nada, nada. Mono roja agresiva no es buena opción en el metajuego. Es que hay muchas cartas que le hacen mucho a counter. Quizás la prohibición del gancho carne la favorezca un poquito, pero no, no es una buena opción. Vale, esta mano está un poquito mejor. El problema es que no tenemos mana rojo. Y tenemos dos cartas rojas. Y sale el rival. O sea, todo en nuestra contra, ¿no? Es un mulligan, ¿eh? Es mulligan. Dos cartas rojas, no tenemos mana rojo. Y esta mano yo diría que es incluso peor que la anterior, pero nos la vamos a quedar porque no puedo hacer muchos más mulligans. Y al menos con rojo y verde podemos jugar estas dos primeras cartas. Vale, robamos desgraciadamente otra fábula del rompe espejos cuando ya teníamos una. Y Thalia nos destruye. O sea, es que Thalia nos masacra. Hace que todo lo que iba a hacer ya un turno más tarde de que el rival ya sea dos turnos más tarde. No tenemos remodel masivo. No le vendría mal algún remodel masivo a este mazo. No sé si hacer una exploración conjunta. Yo creo que vamos a tener que hacer una exploración conjunta. Aunque sea sin estímulo para asegurarnos al menos la cuarta tierra. Menos mal que el rival está haciendo. No ha jugado nada. Y encima juega esto ahí. Ojalá pudiese pagar el estímulo. Perdemos una vida más. Menos mal que el rival ha salido fatal. No, lo siguiente a fatal. Bueno, nos quedamos una de las tierras. Vale. Y, lógicamente, podríamos hacer exploración conjunta. Yo no sé si hacer kikiyiki. Al menos es un 2-2 que puede bloquear al cátaro brutal. Y luego robamos dos, descartamos dos. Bueno, al revés, descartamos dos, robamos dos. El bloqueo más fácil de nuestras vidas, no. Entonces no bloqueamos. Si no juega nada, esto se da la vuelta. Y pasa a ser un 3-3 daña primero que además... Aunque no tiene pinta de que nosotros vayamos a jugar muchos dobles hechizos. El 3-3 arroyas sí me gusta. Ese sí me gusta. Voy a descartarme un kikiyiki. Dos kikiyikis. Lo demás puede ser útil. Venga, lo demás puede ser útil. Buscamos tierras. Vale. Esto rompe encantamientos. Vamos a conservarlo. Aunque esto pone tokens que al bloquear nos pueden ayudar también bastante. Vamos a jugar esto. Por si acaso los tokens son útiles. Vale, tenemos 5 de mana. Podemos hacer doble hechizo. ¿Deberíamos hacer doble hechizo para que esto se dé la vuelta? Pues tampoco. Y la drona de joyas, que es un buen 3-3. Si dejamos que esto se dé la vuelta, tampoco es el fin del mundo. Pero no. Lo que voy a hacer es comerme otros 3 daños de ataque del bruto de ira lunar. Y es posible que el rival haga doble hechizo. Este se dé la vuelta. Me exilie otra criatura. Bueno, pero le mataríamos el bruto, ¿no? Ese bruto entra, ¿vale? Bien, buenas noticias. Mi turno. ¿Y ahora qué? Nada, yo creo que viene el titán de la industria. Titán de la industria. 7-7, alcance a arroya, que hace dos cositas. Él casi seguro que no va a destruir, sino que va a exiliar. Así que el escudo no es muy bueno. Por tanto, vamos a crear una ficha de guerrero. Rinoceronte 4-4. Y como tenemos 10 vidas... Vamos a ganar 5 vidas por si acaso. Y con el Kikiyiki, si conseguimos copiarnos a la vez al titán de la industria, pues hemos ganado. Simplemente no tenemos que atacar. No tendría sentido atacar. Lo único que hacemos es que si tiene una ganja en mano, me mate a alguna de las criaturas que tenemos. Si nos exila el titán... A ver, pensad una cosa. Adelini no sirve. Es lo bueno de este mazo. Es que juegas una carta y ganas. Es el titán contra ciertos mazos. Y ya teníamos además el Kikiyiki también en mesa, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Hacemos una partida más? Venga, va, una partidita más. Que ha habido... Esta partida ha sido muy... Muy rápida. Y arriba no ha llegado a hacer nada, ¿no? Aunque no se vea ex... La única forma que tiene de matar el titán es exiliarlo con un cátaro brutal o con cualquier cosa de ese estilo de exiliar. Bueno, podía tener algún destruye criatura de resistencia 4-más. También podía tener ese. El caso es que no lo tenía, evidentemente, ¿no? Porque lo habría jugado en lugar de Adeline. Le habría supuesto un poquito de tiempo. Más tiempo, pero no. A largo plazo acabamos dando esa partida. Ya estaba estabilizada. Es que, aunque nuestra partida ha sido terrible... Muligan, nos salimos, nos quedamos atascados, tal... Él ya no puede hacer nada contra una situación de mesa establecida. Él también ha salido muy mal, hay que reconocerlo. Vuelve a salir el rival. No sé cuántas... Toda la vez sale el rival aquí. Tenemos los tres colores. Un par de contrachizos. Kikiyiki y titán de la industria. Parece que tenemos el combo del mazo. Así que, bueno, vamos a aprovecharlo. Quiero tener azul-rojo en mesa lo antes posible. Porque, básicamente, todos mis hechizos son azul-rojos. Y ya jugaremos el bosque a continuación. Vale. Pentacolor. No es por preocuparos. Pero nos enfrentamos a un mazo pentacolor posiblemente de encantamientos con Zur. Mazo muy bueno. Muy bueno. A mí me encanta. Me parece que es buenísimo. Otro mazo infravalorado del formato. De lo mejor. Y la gente no lo está jugando. Como que lo considera un memedec. Vale. Tiene ya todo el dominio. Pues vamos con Kikijiki. Me preocupan sus hechizos más adelante. Los de coste... Bueno. El coste 4. O sea, es decir, podría haberme quedado enerezado para tirar algún contrachizo. ¿No? Espero que... Bueno, es que también tenemos un removal para Zur, por ejemplo. Ahí está. La inmovilización de las líneas místicas que romperemos después con el titán de la industria. Así ya tenemos un buen objetivo. Él también tiene Kikijiki. Habrá que matar el Kikijiki con Fuegos de aquí. No, no, no tengo mucho interés en matar el token 2-2. Le va a dar ventaja. Pero pensad una cosa. Lo que juegue lo vamos a contrarrestar. Y cuando él haya gastado sus mejores bazas y las hayamos contrarrestado, vendrá nuestro titán que romperá este encantamiento. Habremos matado al Kikijiki también. Al reflejo del Kikijiki. Vale. Vale, 3 cartas en mano. Genial. Y voy a contrarrestar la rastreadora para que no nos meta mucha presión. Es un bicho peligroso por la presión que mete. Vale, pero da de 4 en 4. Y él tiene mucha más presencia en mesa que nosotros. Y la ficha de pista también es ventaja de cartas. Y esto lo guardamos. No es obligatorio pagar el estímulo de esto, ¿eh? Que a veces me siento un poco como obligado a ello. No tenemos tierras en mano. ¿Qué significa eso? Significa que necesito robar con fuegos de la victoria para asegurarnos llegar al titán de la industria. Malas noticias porque posiblemente nos veamos obligados a... A perder el turno este en matar al Kikijiki en lugar de contrarrestar la siguiente carta que pueda jugar. Que tiene que ser... Vale, cicla para robar. Buena señal porque eso significa que no va a haber amenazas gordas en este turno. Y que podemos matar al Kikijiki. Y además robar. Genial. Kikijiki muerto. Puede que nos lo contraré este y no robemos carta. No lleva contrachizos. Bueno, sí puede llevar contrachizos. Llevará contrachizos, de hecho, seguramente. Bien. Seguimos en la onda. Le está dando mucho mana a este Chaman Trasgo. Es evidente que está sacando mucha ventaja de él. Pero creo que no merece la pena gastar esta carta en eso. Teniendo la posibilidad de robar carta con destruir bancos y contrarrestar con negar. Y luego ya metemos nuestro titán que, como os digo, es que nos va a dar mucha ventaja. Para romper esta inmovilización de las líneas místicas. Va a ser una jugada muy buena. Es posible que nos contraré este, el primer titán. Uy, guerra de Kami. O sea, que lleva... Menos mal. Lleva guerra con los Kami. La guerra con los Kami. Es una carta brutal. No parece que lleve contrachizos. Porque si los hubiese tenido, habría contrarrestado esto. Así que aquí el rival, si robamos tierra, va a ver cómo la partida se le escapa entre los dedos de las manos. Vamos a hacer titán. Y le voy a poner escudo. Porque es posible que tenga algo para destruirlo. ¿Esto destruye o exilia? Esto exilia. Es posible que tenga una guerra con los Kami, ¿eh? Así que destruir seguro. Y creo... Creo que voy a elegir el 4-4. Porque me está dando la sensación de que es más probable... Que el rival tenga algo de exiliar que de destruir. Con un malazo de este estilo. No creo que se vaya a rendir. No se ríe... No se rinde, pero sí cicla. Y nosotros podríamos tripular y atacar. Eh... Pero me estoy tratando bastante... Vamos a hacerlo, venga, va. Con este. Me está tratando bastante de la cantidad de veces que nos ha atacado esta ficha. O sea, esta ficha de trasgo y nos ha puesto ficha de tesoro. Pero ahora ya podemos bloquear tranquilamente. Incluso aunque nos matase el titán, tenemos el token 2-2 del Kikiyiki que acabamos de poner. Vale, y ahora tiene que hacer una jugada muy buena con sus 6 manás. Vale, ataca. No voy a bloquear con el titán, ¿sabéis por qué? Porque puede tener llama a la... Llama desgarradora, ¿eh? Voy a bloquear solamente con eso. Me huelo que tiene la llama desgarradora. Igual que nosotros la tenemos en mano, que hace 5 años y nos habría matado el titán. Y prefiero conservarlo. ¿Qué ha hecho? Ha pagado el coste 7, ¿no? O sea, que crea un montón de 3-3s. 5-3-3s. ¿No está mal? ¿Nos descartamos algo? ¿La tierra? ¿Para robar otra? Vale, yo creo que si hacemos el segundo titán de la industria... Vamos a poner contador de escudo... Y otra ficha 4-4. Y voy a atacar. A ver, puede que bloquee con una ficha, nos quite el escudo... Y nos quedemos más o menos igual. No bloquea siquiera con una ficha. ¿Nos piensa matar? ¿Podría matarnos? Espérate, tiene 5 tokens 3-3. Quizás ha sido demasiado valiente. Nos quedamos solo en 11 vidas. Es que no tienen en cuenta las 11 vidas que nos quedaban. Si nos mata una criatura podemos tripular el destruyendo bancos y tendríamos siempre un bloqueador. ¿Vale? Nos rompe el Kikiyiki, por cierto. Ah, no, nos rompe esta. Ahí va, espérate. No me digas que perdemos... ...por haber atacado. Vale, no perdemos porque el rival... ...tiene problemas psicológicos y se le ha olvidado a... Atacamos con todo. Y se le ha olvidado atacar con sus criaturas, nos mataba. ¿Nos pasaban? Ah, nos pasaban 3-4... 3-3-9, no, 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 no. He multiplicado mal. He multiplicado por 4 en lugar de por 3. vale, simplemente matamos uno de estos y se muere le arrollamos 14 o sea, le arrollamos 8 que es justo letal además echad las cuentas, no seáis como yo pensaba que perdíamos un momento pensaba, perdemos, que tonto soy pero no, no, en Magana igualmente no era letal, he multiplicado en lugar de 3 por 3, 9 he multiplicado 3 por 4, 12, como si pegasen 4 los tokens, pegaban 3 nada más así que bueno, oye, el mazo es muy divertido me ha gustado mucho, muy buen mazo y rompe completamente con lo que está jugando la mayoría de la gente así que ya me podéis dar un like y suscribiros al canal porque es que todos los días os traigo un mazo original y distinto a lo que juega la mayoría de la gente y que funcionan además, o sea que es que ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena como siempre, nos estamos acercando al 30 aniversario del canal 30.000 subs que vamos a alcanzar antes del fin de año, supongo que durante diciembre, a principio de diciembre, pues ya lo tendremos no olvidéis suscribiros, compartir el vídeo comentar debajo si queréis dar vuestra opinión sobre lo que habéis visto sobre vuestras opiniones el listado, cambios que haríais y todo tipo de cosas y nada, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!